¡Ay! Cada vez se pone un... Por acá, por ahí, por acá ves Ahí estás en el bar, ¿verdad? ¿Por acá se puede? También, por ahí Si no, como yo no conozco Me voy por donde, me voy Cuidado ¿Por acá no se puede? Como ven, un nieve Tan sancio, sí Pero bueno ¿Qué se le hace? Ya, faltaba... No sé si faltará mucho Faltará poco Pero... Miren lo que estoy caminando Todo por llegar A ese sitio Estoy adelante Miren cómo estoy vestido ¡Hola! Miren abajo, qué lindo La laguna Miren todo eso ¡Precioso! Estoy que le saco la misma y me estaba Muy bien Bueno